Qué bueno que sigue con nosotros. A continuación, Jessica Suárez nos habla sobre un tema muy importante y actualizado sobre cómo cuidar el planeta. Desde inicios de la revolución industrial, el mar no ha dejado de subir, lo cual representa una amenaza a los poblados que edifican cerca de la costa. No necesariamente son las millonarias casas de playa que se encuentran en peligro inminente, sino los residentes de comunidades como la Isla del Padre, que en cuestión de años y la situación empeora como los números lo proyectan, sufrirán grandes pérdidas. Construimos dunas al frente de los pabellones para proteger los pabellones de la marea alta, especialmente durante huracanes. Las dunas son bien importantes para nosotros porque son las dunas que protegen la propiedad y protegen también la infraestructura, como el agua, las líneas de electricidad, pero más que todo protege la propiedad y las inversiones que hemos hecho. Es difícil pensar en la posibilidad de perderlo todo, pero es necesario crear conciencia, saber que cada vez somos más en este planeta. El consumismo está fuera de control y es totalmente lo opuesto a la idea de una forma de vida sustentable. Uno cuando va a la tienda, compra sus vegetales, sus frutas, uno en realidad no sabe cómo, qué químicos están usando, cómo los están produciendo. Entonces aquí vienes, compras un mango, un aguacate, una guayaba, chile, tomate, o sea, lo que uno necesite en su cocina. Y lo planta y uno ya lo va cuidando desde chiquito hasta que crece y produce la fruta, el vegetal. Y uno sabe lo que está comiendo, lo que uno está metiendo a sus propios cuerpos. También ya cuando el árbol esté grande, muchos producen mucha sombra que también está para su casa. Y ya con eso, pues uno salva más energía y no tiene que gastar mucho dinero también. Y pues esos son muchos beneficios a cómo las plantas le ayudan al medio ambiente. Según el reporte más reciente de NOAA, Estados Unidos tendrá un incremento del nivel del mar de entre 10 centímetros y un pie en los próximos 30 años. Lo que resultaría en inundaciones más frecuentes, ya sea por tormentas muy fuertes o el oleaje elevado. El nivel del mar está subiendo debido al calentamiento global y provoca que las temperaturas de agua aumenten y que el agua se expanda ocupando más espacio. Por otra parte, los glaciares y capas de hilo comienzan a derretirse. Y como eso corre hacia el océano, aumenta el nivel del mar también. Podemos seguir construyendo barreras y mejorando estructuras. Sin embargo, si trabajamos juntos y ayudamos a que bajen las emisiones de gas que causan el efecto invernadero, dejaremos el planeta en mejores condiciones para nuestros hijos y los habitantes de los próximos 100 años. Para Hechos Valle, Jessica Suárez.